Hoy es un día muy especial Se canta un día y lo vamos a celebrar Una bola y tana, una bola y tana Hoy se va a celebrar Que bonito es Que se canta el rojita, el rojita y todo es bien Esta bola tan flamenca Hoy se rompe la camisa Que se canta la sovia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!